Amigos, ¿cómo están? En 1923 se fabricó la primera serie de tractores Farmal que vinieron a sustituir a los caballos en el campo. Esta serie icónica, este es uno de los tractores más antiguos que tenemos, vino precisamente a cambiar la historia en el campo y hacerlo más productivo. Como les menciono, este año estamos celebrando los 100 años de la fabricación de esta primera familia de productos. Actualmente tenemos una gama bastante amplia que pueden ver aquí. Son tractores que van desde los 35 caballos hasta más de 140 caballos en toda la serie Farmal. Entonces, tenemos una oferta de producto muy robusta, basados en todas las necesidades que tienen ustedes como agricultores para entregar la solución perfecta que necesitan. Los invitamos a conocernos cada uno y ajustarse a las necesidades que ustedes tienen en el campo. Muchas gracias.